Que no, y que sí, debes hacer en Stardew Valley parte 10 Al tener tus cultivos, es bastante molesto que los cuervos lleguen y te roguen Para eso, existen los espantapájaros Pero antes de ponerlos como loco, mejor ve este video Los espantapájaros tienen un radio de alcance Protegen un área de 17x17 espacios Menos 10 cuadrados en cada esquina O más sencillo, así como lo ves en el video Pero esto no es todo En el juego existe el espantapájaros de lujo Que estos protegen el doble de la cantidad mencionada anteriormente Para poder conseguirlo, deberás juntar los 8 espantapájaros raros Y después de eso, la asociación de espantapájaros raros Te mandará una carta con la receta En mi canal haré un video de cómo conseguir todos los espantapájaros raros Así que, sígueme por allá Muchas gracias